Música El viejo McDonald tiene una granja, ia ia oh Y en esa granja tiene pollitos, ia ia oh Que se empigua aquí, que se empigua allá, pío, 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 sin cesar El viejo McDonald tiene una granja, ia ia oh Así es, como no se pudo realizar el 28 de mayo, bueno, hoy sí vemos realidad Vemos realizado lo tanto que se venía programando y proyectando para los chicos, para todos los niños ¿Cuántos jardines tenemos aquí en la localidad y cuántos están presentes hoy aquí? Presentes están todos, son 12, en total incluyéndonos a Legiocho, que somos los organizadores Somos los de la iniciativa, junto con las seños y todos los padres, por supuesto ¿Hay una buena matrícula también, digamos, sumado a los 12? Mira, en realidad, si venían todas las salas de las 12 instituciones, llegábamos a mil niños Pero por cuestiones de espacio y otras cuestiones institucionales, sobre todo los jardines rurales Vinieron representaciones, algunas salas que están representando a esas instituciones El 67 sí vino con todas sus salitas, el 55 pudieron venir solo a una sala Pero si venían todas, todas las salas de todos los jardines, incluyendo los maternales, eran aproximadamente mil niños ¿Y cuántos docentes aproximadamente están a cargo de todas estas salas? Bueno, de las nuestras somos 10 docentes, así que más o menos ese sería el promedio en cada institución ¿De cada una? Todas las más chicas, sí Bueno, ¿y cómo nace la iniciativa? ¿De todo este colorido? ¿De que tengan algunos una representación? Bueno, en realidad surgió allá, cerca de abril, cuando veníamos ya proyectando las distintas actividades en el año Y pensando en el Día de los Jardines, bueno, unificábamos lo que nos gusta a la mayoría de las docentes de jardineras Que es el baile, el disfraz, etcétera, etcétera Entonces, lo de carnaval, que veníamos todavía ya dejando recientemente Y bueno, hay que unificar con los niños, que es nuestra pasión Bueno, ¿y ellos cómo tomaron a la hora de, obviamente, hacer sus trajes, su representación? ¿Cómo fueron trabajando? Re entusiasmados, súper entusiasmados estaban, sobre todo los papás, bueno, los niños también, por supuesto En nuestro caso que elegimos el motivo de los niños, es algo que a ellos les encanta Y así que disfrazarse no les costó para nada, o sea, personificar no les costó Y tenemos un grupo de, como estarán escuchando, un grupo que van a tocar como escuelas de samba, que son nuestros niños también Bueno, vemos también, es una especie de desfile, carroza, todo preparado Sí, así es, lo de carroza era opcional para cada institución Nosotros como organizadoras, sí, contamos con esa carroza Así que hay mucha gente a la que tenemos que agradecer Ahora ya vamos a, para no olvidarnos, vamos a agradecer uno a uno Y sí, tenemos lo del desfile y la representación del baile que van a hacer frente al palco ¡Suscríbete al canal!